Mapas y Compañía es una librería especializada en viajes, pero sobre todo es un punto de encuentro. Una librería especializada en viajes no era muy usual, te gustan los libros, te gusta viajar. Son 300 modelos diferentes de globos terráqueos. Las casas que se dedican a ello son con las que trabajamos, trabajamos con todas. Los globos vienen de Estados Unidos, de Italia, de Escandinavia. Estamos especializados en guías de viajes de todo el mundo, literatura de viajes, mapas de todo tipo. Somos agentes del Instituto Hidrográfico de la Marina, somos sede para toda Andalucía de la Sociedad Geográfica Española. Tenemos reproducciones también de mapas y de instrumentos antiguos de navegación. O sea, puedes encontrar un sextante, una reproducción de un sextante o de un astrolabio náutico, una brújula. Y sobre todo nos gusta asesorar. Nos gusta que te vayas de aquí contento, sabiendo que te llevas algo que vas a necesitar. Según el tipo de viaje que vayas a hacer, tu forma de ser, pues que te lleves lo que necesitas. El trato al público y, por supuesto, trabajar entre libros. Eso sí, es algo que no se puede explicar. ¡Gracias!